¡Va a salir con la suya! ¡No pinta nada mal! ¡Gol! 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 ¡Han vuelto a entrar en el partido! ¡Hay que admitir que han estado finos, Paco! Fantástico saque de esquina y gran remate. Dos grandes acciones que encontraron la guinda del gol. Este gol merece que le echemos otro vistazo. ¡Gol!